Centenares de nicaragüenses caminaron este fin de semana por distintos distritos de la ciudad capital, en saludo al mes de la patria. La caminata inició en el barrio Laurs, ubicado en el distrito 4 de Managua. Esta actividad también se realizó en saludo a la gesta heroica de Rigoberto López Pérez, quien marcó el inicio del fin de la dinastía somocista. Nuestro presidente que lo tenemos que apoyar porque no hay ningún otro presidente que ha venido aquí más que el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo porque todo ha dado aquí, plantecho, cocina, ayuda a los enfermos y todo. Entonces lo tenemos que apoyar a él porque él nos está brindando una seguridad ciudadana que ningún otro gobierno ha hecho lo que el comandante Daniel Ortega ha hecho. Aquí reafirmando, recordando, conmemorando a todos nuestros héroes. Aquí está Tomás, aquí está Carlos, aquí está Rigoberto López Pérez con el pueblo, el pueblo que quiere la paz, el pueblo que quiere la tranquilidad, el pueblo que quiere esa soberanía que nos dejó raigada Sandino y nuestro corazón y nuestra alma. Y el respaldo total a nuestro comandante, a la compañera Rosario, a la gestión de nuestro gobierno, nuestro presidente. Aquí no podrán nunca más el pueblo, el pueblo dice, el comandante se queda y aquí está el comandante con el pueblo. Las familias también ratificaron su respaldo a la gestión del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario, quienes están transformando el país con más calles, escuelas, hospitales y demás programas sociales, donde el pueblo es el protagonista. Tres Castro dio la vida por nosotros, hoy le demostramos al pueblo que estamos caminando, tenemos carreteras nuevas, hospitales nuevos, buses nuevos. No nos olvidemos que a partir de que agarró el comandante Daniel y la compañera Rosario, se mantienen los 250 para los 900 mil usuarios diarios. Eso es un logro para el pueblo, un logro que el comandante y la compañera Rosario siempre siguen peleando, siempre siguen aprobando una asamblea nacional que se mantenga el pueblo, el subsidio para el pueblo trabajador, para el pueblo luchador, para el pueblo. Hoy sí nos sentimos representados como el pueblo, que el pueblo es presidente, el pueblo con los hospitales, con las carreteras, con la salud, con la educación, transporte digno, transporte nuevo, transporte a 250. Con esta caminata las familias manifestaron que nunca más permitirán que la soberanía de Nicaragua sea manoseada. Cada día lucharán por conservar la paz y prosperidad del país. Bueno, estamos caminando en este septiembre victorioso porque tenemos una patria bendita y libre, gracias a nuestros héroes y mártires, como el compañero Rigoberto López Pérez, que inició, con él se dio el fin de la dictadura somocista, el inicio del fin de la dictadura somocista. Bueno, pero también estamos caminando porque queremos paz, queremos tranquilidad. Exacto, aquí no permitiremos odio nunca más, nosotros queremos que nuestra patria siempre esté en paz, vamos a defender nuestra soberanía, vamos a defender nuestra patria porque, por amor a Nicaragua, cada uno de sus ciudadanos, de sus militantes, cada persona en el último palmo de nuestra tierra, vamos a defender la paz. En septiembre victorioso lo iniciamos con caminata, esta vez homenajeando a Rigoberto López Pérez en su 67 aniversario, su tránsito a la inmortalidad. También desde la juventud sandinista, jóvenes de los diferentes barrios de los distritos, caminamos en el mismo sentido. Para Crónica TN8, Rudy Contreras.